como le decía a su mamá, ¿dónde tenía la cabeza, hija? ¡Adentro! No, en general Vaya Entonces La cosa está así Equipo azul Vengan por favor, equipo azul Equipo azul Tienen que luchar como nunca Por este punto, ya sé que ya lo platicaron Y todo, ¿verdad? Pero tienen que Ganarlo porque si no va a ser una gran Ventaja ya para mañana Y de ahí va a ser muy difícil recuperarse Porque tres puntos abajo Ocho puntos, ocho juegos en disputa Pero que pierdan uno o dos mañana Ay, ay, ay Eso se va a poner demasiado De ventaja. No, yo lo pagué porque Yo ya lo no vi con el equipo Vaya, entonces tienen que luchar Me imagino yo que ustedes han elegido Los mejores en natación Los más rápidos, los más ágiles Y los buenos para subirse al palo Ahí tendrían que ir a la chica Pero no sé por qué no la pusieron Ay, sí, pero otro palo ¿Sabe quién va a ir? La fresa La fresa La mera, mera Para este juego A mí me gusta subirme al palo Pues sí, por eso Se le nota Ajá, se le nota Vaya, entonces tienen que elegir A las mejores chicas Dos chicas de natación Recuerden que ahí van hombres también Y los hombres pueden ser pesados Y la pueden hundir, agarrar Eso sí Tres chicas son Ah, busquen tres chicas, cierto Entonces, pues recuerden eso De que ahí van hombres también Y aunque hayan contactos o algo Pues ni modo Si le pueden montar a subir al palo Miren, se le puede montar una así Pero debo él Si, agarrar, abrazar Si, agarrar, abrazar Si, fíjate que obviamente no lo vamos a hacer Bien, me voy a fijar cuando lleguen Y lo puedo grabar yo Va chivo, pues Puso ahí para ver el bar Dependiente que la también va Tienes que grabar todo el IP Ok, tiempo suficiente Hola, hola Hola, hola Hola, ok Tiempo suficiente Equipo para que Se organicen Para que planeen estrategias Y ahora sí vamos Al verdadero juego Capitanes Pasen al frente, por favor Capitanes Al frente, por favor Airbenders Y ustedes Blue Angels ¿Qué pasa pues? Blue Angels ¿Qué pasa? Esos ánimos Uno, dos, tres Blue Angels Ok, Blue Angels Este juego lo van a luchar ¿Con qué? Con huevos Ok, con huevos Ok, vamos a ver Espera, ¿dónde van? Equipo azul, todavía no Equipo azul, todavía no Primero tenemos que ver Quienes van a competir Ok, una línea por favor Aquí, línea Digo, equipo Blue Angels Y una línea Aquí, rosado Rosado A su posición original Aquí Una línea Así Viéndose frente a frente Una línea Viéndose frente a frente Recuerden que Este combate Lleva un premio De mil setecientos dólares En efectivo Lo que quiere decir que Sí, mil setecientos dólares Para el primer lugar Eso quiere decir que Se lleva cien dólares Cada participante Y para el segundo lugar Hay ochocientos cincuenta dólares Para que se repartan Cincuenta dólares Por integrante Eso gracias a todos Los suscriptores Que hicieron posible Esto El combate Tercera edición Ok Vamos a ver Capitanes al frente Por favor Y a la cuenta De tres Línea Por favor Ustedes tres Ok A la cuenta De tres Por favor Da un paso Al frente Los que van O han sido elegidos Para este juego Uno Dos Tres Ok Veamos Ahí quédense Por favor Tenemos De chica A la chiquilín A la Y las bajo la manga La cati El diablo La catalaya El chiquilín El mexicano Pei paterna Y en este Y en este lado Tenemos A Macumbon Macumbita El niño Aniñado La chiquilín La norma Su peor pesadilla Chuleta Lanayeli Y gilio Ok Entonces Los que no van Este juego Por favor Quédense En esta orilla O en la otra orilla Animando A su equipo Puede agarrar Una orilla Cada uno Para que no se vayan A interferir Y los que van Participando Vámonos Para la punta La Carmen Va a ser la primera Que va a luchar Por este punto Que griten Es el último juego Así que no importa Si quedan descalillados Ay mira Donde se ha quedado La Angie Ay no Ok Detrás de la cinta Amarilla Vaya Si detrás de la cinta Vamos Si detrás de la cinta Amarilla Ok No te pusieron A vos pues Ay Que arruinado Tan arruinado Son que no lo pusieron Ay es que ya conocen El juego Los que van Por eso Si es que Los que eligieron Ya conocen el juego Por eso Ok Este juego Casi siempre Lo hemos hecho Cuando está oscuro Pero hoy está claro Así que mejor todavía Ok Cuidado ahí Al pasar Por favor Cuidado al pasar Licras Y bueno No porque Le haría ventaja Porque está más liso Para que te agarren Así que no Mejor con chorro Cuidado ahí No vaya a caer Alguien por favor Que ahí está liso No vaya a caer Nadie Porque ahí está liso Y está Pachito Al otro lado Tiene que ir Un rosado Un celeste Un rosado Un celeste Ahí los hombres Pueden ir Como ustedes Quieren Por ejemplo Pei con Coco Elijan a su víctima Con la cual Van a pelear Aquí no hay nada Para asaltar Don Pei Don Pei Aquí no hay nada Donde se puedan Golpear la cara Ni nada No Ok Listo ya No vaya a caer El chicle Ay mire Como le ayuda Paterno Ey Vamos Y los azules Donde están los azules Que no apoyan Los azules Allá Los azules Allá sentados Y los rosados Aquí todos Que está pasando Azules Azules Si querés Te puedes ir A aquel extremo Allá Todavía hay espacio Necesitamos Un azul Más allá Para que no hayan repetido Dos rosas Un azul Más por allá Aquí están Dos azules Pases uno Así Así Hay el juego Necesitamos Que uno De ustedes Dos O que se recorran O se pase Uno entremedio De Last Airbender Y Hilo Porque aquí hay dos Y ahí hay dos Pues yo no sé Si quieren pasar De abajo Ah sin saltar Decibo Sin saltar No de ahí Sí Abajo Abajo Entonces para que no lleve ventana A nadie Pues entonces abajo Y de ahí Van a empezar A impulsarse Hay nadie Ni siquiera te puede estirar De a pique Así va Dale nadie Abajo Abajo Hilo 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 Y una de ustedes Dos Siempre tienen que pasarse Allá en medio Aquellos dos Chuleta Ahí está Ahí está Entremedio Mexical Ahí 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 Digo A ti Ahí No Va a impulsarte Hilo Todos se van a pegar Ahí Se van a pegar De Desde abajo Desde abajo Hilo Baja esa pierna Hilo Sugar Baja esa pierna Baja esos pies Estás parado Ok La línea Pasando la línea Que está cruzada Ahí Desde ahí Pueden agarrar Hacia allá De aquí Por aquí Solo nadando Y caminando Agilidad Aquí está Pacho También Por ahí Está una parte Que hay un montón De hojas Lodo Así que Pueden pasarlo Caminando Ok Recuerden que De este punto Este punto Depende mucho Los resultados De todo El combate Los azules Se pueden ir A un punto De diferencia Terminando el día O los rosas Se pueden poner Tres puntos Arriba de los azules Así que Luchen Hasta la muerte Porque este punto Es decisivo Así que A luchar ¿Con qué van a luchar? Con huevos Con huevos Vamos a ver Aquí tienen las porras Aquí tienen las porras Aquí tienen los equipos La gente Que lo está animando El público Así que Cuando Escuchen El pito Ok Preparados A la una A la dos Y regresamos Siguiente video